Hoy, hoy por ser, ya de tus amigos, te las cantamos a ti. Esta son, la espada nunca, que cantaba, te lo deis ahí. Hoy, por ser, ya de tus amigos, te las cantamos a ti. Hoy, hoy por ser, ya de tus amigos, te las cantamos a ti. Hoy, hoy por ser, ya de tus amigos, te las cantamos a ti. Hoy, hoy por ser, ya de tus amigos, te las cantamos a ti. ¡Gracias!